Hola a todos, bienvenidos a la previa del compromiso Hoy juega Unión Española ante Everton de Villa del Mar Campeonato Itadú 20-24 Fecha 8 del campeonato Arrancamos, comenzamos, ya jugamos Ya vivimos el fútbol aquí Aquí en el estadio Santa Laura Así es, un equipo de Unión Española Que viene de caer derrotada por Un gol a cero ante el equipo De la Universidad de Chile Mientras que el equipo de Everton Viene de ganar, así es, viene de ganar 2 a 0 al equipo del Audax italiano Ahora va teniendo el equipo de Unión Española Señor Arangui, Arangui para veniendo para Vecchio Vecchio, Vecchio, le pega el arco, golazo ¡Gol! Rojo, 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 rojo De la Unión Española Emiliano Vecchio Apareció, señores, en esta fecha Ocho donde no estará porque Recuerden que está suspendido Pero aquí en la previa de la simulación Hace un verdadero golazo, una joya De Emiliano Vecchio 1 a 0 lo gana la Unión Española Saliendo con esta burriaga Buscando a Ventancur Ventancur arriba Intentando, la va quedando Ríos Quería a Virrios Le va recuperando con Eli Con Eli abriendo la cancha para Aranguis Viene Aranguis Aranguis por izquierda Buscando a Vecchio Vecchio de primera Buscando a Aranguis Correa, 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 Correa Aranguis Viene Aranguis Viene Pablo Aranguis Por dentro para Vecchio Se fue el balón Desviado Lo tuvo el equipo de Nueva Española Era, era, era El segundo Para el equipo rojo Para el equipo Para el equipo Del Santo Laura Largo arriba Va recuperando Everton La pierde nuevamente Le queda Uribe Se viene Uribe Por el medio para Coneli Ah, corre Coneli Viene Coneli Viene Coneli Y el segundo Viene Coneli Y el segundo Se mete dentro del área Está muy real Que la va cortando Igual no Se va reventando arriba Pero tanto para Martínez Aquí aparece Martínez Avanza Martínez Andando por derecha Con Ríos Viene Ríos Viene A correr A correr Ríos Paso filtrado para Fernández Fernández quería pasar La va perdiendo Quezica, quezica Dice el árbitro Puede recuperar el equipo de Everton La va perdiendo nuevamente con Rocco Avanza Rocco Rocco para González González va controlando con Vecchio Emiliano Vecchio Más arriba con Ramírez Aparece Ramírez Veinte de partido Veinte de partido Viene Ramírez Pasando mitad de terreno Va Vecchio Busca Grande para Uribe Viene Uribe por derecha Ah, a correr A correr Vecchio, Vecchio Emiliano Vecchio Aquí viene el gordito Aquí viene Uribe Uribe por derecha Viene derecha Se mete dentro del área El centro arriba Cabezazo defensivo La va sacando el equipo Viñabarino Va saliendo Martínez Martínez Aquí está Oricielo Pelotazo largo arriba Por derecha Va Núñez A la marca Va recuperando Ahí aparece Villagra Villagra Volviendo para Pavés Pavés por derecha Ah, a correr Pavés por izquierda Viene Pavés Buscando Aránguiz Aránguiz controla Viene Aránguiz Otra para Pavés Ah, a correr A correr El equipo de la Unión Española Tiene el centro arriba De primera Ah, aah Se fue elevado Se fue por arriba Esa especie de tijera Le da mal Se va elevado ese balón Saliendo Ignacio González Pelotazo largo arriba Buscando a Bentancur Bentancur de cabeza Buscando a Méndez La va perdiendo Le va quedando a Ramírez Atrás Ramírez va controlando Pelotazo largo Buscando a Uribe Uribe por derecha Viene Uribe Bueno en el medio está Vecchio Ah, a correr Vecchio Con Coneli Coneli avanza Coneli más atrás Con Vecchio Emiliano Vecchio quería Va saliendo con Villagrán Ah, a correr Villagrán Aguantando el balón Jugando por banda izquierda Con Baeza A veces pelotazo largo arriba Buscando a Bentancur Bentancur va intentando La va perdiendo No, le va quedando a Méndez Viene Méndez por izquierda A correr Méndez Viene el número 16 Buscando a Ramírez La marca Intentando La va perdiendo Le queda González Va saliendo el equipo De Núñez Español Ahora con Vecchio Emiliano Vecchio Va saliendo con Villagra Villagra controlando El combo rojo Rojo para Pavés Pelotazo muy largo Tiene que volver atrás El jugador Pavés Va saliendo con Núñez Aquí aparece Núñez Viene Núñez Arranca 40 de partido 0 a 1 por ahora El equipo local El equipo del Santa Laura Lo está ganando 1 a 0 Al equipo de Bertón Pavés Buscando a Ramírez Viene Aránguiz En van de Minimiga Pasando la frontera Viene Vecchio Viene Vecchio Ariendo para Aránguiz Pablo Aránguiz Va pasando Juega más a las compadres Pavés Buscando a Ramírez Llegando a la embajada Viene el centro Arriba Cabezazo Se va por arriba 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 Se va alto El balón Termina el primer tiempo Vamos rápidamente A los últimos 45 de partido Por ahora El final de España A 1 Everton De Núñez del Mar 0 Y ya se fue al segundo tiempo Esta aburriada Arriba para Ventancourt Pasasos de atrás para Ríos Ríos la va teniendo La va sosteniendo Ríos Abriendo para Méndez Viene Méndez por izquierda Avanza Méndez A correr Méndez Coloca primera, segunda Pasa la pausa para Villagra Villagra quería pasar La va perdiendo Samuel Uribe Uribe Avanza Uribe Y aquí pasando la frontera Con pelotazo largo arriba Punto pase filtrado Por arriba Va saliendo el portero Con él Y para quedarse Con ese balón Pelotazo largo arriba Méndez Méndez con Baeza Baeza largo buscando A Ventancourt Ventancourt va intentando La va aguantando Ventancourt Viene a Ventancourt Tienen jugando atrás Para Villagran Aparece Villagran Un pase largo arriba Balón pasado El balón se va afuera Abraza que después Tenía no más Para el equipo De la Unión Española Va jugando la Unión Con Don Nacioli Don Nacioli para Rocco Rocco avanza Buscando a González González más atrás Con Rocco Rocco tocando Viene Rocco Haciendo la pausa Ventancourt Ramírez Ramírez largo para Uribe Uribe Viene Uribe A correr por la banda Buscando Ganando línea de fondo Viene Uribe Ganchó por dentro Ahora por fuera Vuelve Masaraz con Ramírez Ramírez Girando en su propio eje Viene Ramírez Saraz para Pavés Aquí aparece el número 27 Masaraz con Núñez Núñez controlando Ahí pegadita Pegadita la pelota En sus pies Buscando Pavés Avanza Pavés por izquierda Abriendo con Aránguiz Aránguiz Y el centro arriba Hasta el primero Notable 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 Ignacio González Para ese tapadazo Va recuperando el equipo De Unión Española Ramírez Arriba por Uribe Uribe de primera Con Vecchio Vecchio para con él Y con él Y con él Y con él Y afuera 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 Señores Lo tuvo Lo tuvo la Unión Española Era 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 El 2-0 Se salvó El equipo de Bertón Saliendo largo arriba Ignacio González Buscando a Bentancur Bentancur al salto El balón Le va recuperando Con él Con él Y se viene A correr con él Abriendo con Uribe Uribe Bien Uribe viene Pase filtrado para con él Y está con él Y le va a pegar Llega justo Rebota en la defensa El balón se va No se va Se va Si se alcanza Ahí ese balón Habrá saque lateral Saque de manos Para el equipo Para el equipo de Unión Española Que saliendo con una catapultada Hacia dentro del área Intentaba La va perdiendo Le va quedando ese balón Al jugador Bentancur Bentancur aguantando Abriendo para banda izquierda Con Martínez Aquí está la derecha Viene Martínez Viene Pasando mitad de terreno Pasando línea de fondo Buscando arriba Esta burriaca La regaló Viene con él Viene con él Y avanza con él Abriendo cancha con Pablo Aránguiz A correr Aránguiz Por el medio está Vecchio El gordo Vecchio Para Pablo Aránguiz La deja pasar Para que vaya Pabés Pabés va a tirar el centro Viene el Pabés Se mete hasta la cocina Pabés se mete dentro del área Sale de ella Vuelve atrás La va recuperando el equipo De Everton de Vida del Mar Y va saliendo Buscando a Méndez 10 para el final Pelotas a largo arriba Buscando a Bentancur Bentancur va al salto El balón queda dividido A correr Bentancur Para ganar ese balón Por banda izquierda Viene Bentancur Quería La vuelve a perder La va recuperando Méndez Viene Méndez con Bentancur Bentancur aguanta Intentaba entre dos jugadores No puede de la Unión Española Viene Núñez Núñez abriendo para Vecchio Aquí está el gordo Viene Vecchio en el círculo central Dando el pase largo Buscando Uribe Por la banda derecha Viene Uribe Viene Uribe 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 Va ganando línea de fondo Tiene dos por dentro Viene el centro para Pablo Arangui Le pega de primera Por arriba Balón elevado Va a sacar de fondo El portero De Everton Ignacio González Largo arriba 86 de partido Buscando a Contreras Contreras del salto Lo va perdiendo Le ve que de Emiliano Vecchio Viene Emiliano Vecchio Tiene que jugar más al medio Con Rocco Aparece Rocco Pelotazo largo Con González González abriendo la cancha Con Uribe Uribe controla Bien Uribe Viene abriendo para Ramírez Ramírez largo Buscando Uribe Palatazo largo Ganando al nido de fondo Viene el centro Por dentro Por fuera La va perdiendo Pelotazo largo Arriba de Villagrán Señores Final 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 De la pedia Everton 0-1 Hasta la próxima Chao Chao